Julio del 2024, damos comienzo al Santo Rosario con los misterios dolorosos y decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confidio ordeo omnipotente, Beata María, sempre virgenem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles, Pedro, men Pablo, men Omnes Santis, que fecate inubis cogetione verbo e dopere, mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa, y deo precor, Beata María, sempre virgenem, Beato Micael Arcángelo, Beato Giovanni Bautista, Santos Apóstoles, Pedro, men Pablo, men Omnes Santis. Orare promea dominum deo nostrum. Amén. Rezamos el Padre nuestro por el Santo Papa Francisco, por su santidad, por su conversión, por la salvación de su alma, y decimos, Pater Nosteo, Cuecinho, esiano lotta de nosotros, para su amor, y querido operation se hace signos, pero fecate en cielo y en todo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, el benedictus frutus ventis tui Jesus, Santa María, Mater Dei, ora pronobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostramen, gloria patria, filo, espíritu santo, cicuter en un principio, en una sempera, en sécula, séculorum. Amén. Primer misterio doloroso, la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Ceci, no sé si estás ocupada, te mando la invitación para que puedas ofrecer el primer misterio. Y por mientras, ¿estás? A decir, ¿estás? ¿Te escucho? Oh, sí, ya te escuchas. Ah, sí, es que apenas acabo de entrar. Buenas noches. Sí, aquí estoy. Buenas noches. ¿Sí estás disponible? Ok. Entonces, vamos a meditar, vamos a meditar sobre... ¿Sí? Vamos a meditar sobre las, lo que tenemos que, cómo actuar cuando vamos a la misa. Dice, con todo tu corazón, recuerda cuáles son los géneros de dolores que nuestro Señor Jesucristo padeció por ti y por mí. Ofrece el primer misterio, hija. Y este primer misterio lo ofrezco principalmente por ti, por tu familia, por todos los que estamos aquí reunidos, por esta devoción tan grande que tú tienes y que nos has enseñado a lo de la verdadera misa tradicional. Muchas gracias, muchas gracias, te lo agradezco. Lo ofrezco también por las almas benditas del purgatorio, por los niños amortizados. No te escucho. A ver, no te escuché, después de, te dijiste de los, por los niños abortados, ya te perdiste. Ajá, sí, por los niños abortados, por los niños inocentes, secuestrados, robados, todos aquellos seres inocentes que sufren más, más en estos tiempos. Lo ofrezco por todo eso y por nosotros para cada día una conversión sea más, más con un corazón ardiente hacia Dios. Amén. Amén. ¿Empiezas? Amén. ¿Pater Nostr? Yo lo respondo. Amén. Amén. Santa María, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque tinora mortis nostra, amén. Ave María, gracias a todos, domino César, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque tinora mortis nostra, amén. Ave María, gracias a todos, domino César, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque tinora mortis nostra, amén. Ave María, gracias a todos, domino César, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque tinora mortis nostra, amén. Ave María, gracias a todos, domino César, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque tinora mortis nostra, amén. Ave María, gracias a todos, domino César, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque tinora mortis nostra, amén. Ave María, gracias a todos, domino César, Máter Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque tinora mortis nostra, amén. y hora pronobis pecadoribus nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus pecul, benedicta esnolieribus, benedicta notus ventes tuyeste. Santa María, mater dei, y hora pronobis pecadoribus nuque tinora, mortis nostramen. Ave María, gracia plena, dominus pecul, benedicta esnolieribus, benedicta notus ventes tuyeste. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque tinora, mortis nostre amén. Ave María gracia plena, dominus tecum, benedictoen muliérimos, benedicto's frutos benedicto essu y tuyesis. Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus nuque tinora, mortis nostre amén. Ave María, gracia plena, dominio seco, benedicto a tu emolier, benedicto a tu estupe de tu estupe. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis, pecadoribus, loquitilora, mortis nos, amén. Gloria al Padre, gloria al Filio, gloria al Espíritu Santo, si tú tenés el principio, nunca se te lo hagan. Si tú tenés el principio, nunca se te lo hagan. No se te lo hagan. 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 María, Mater Gratia, Mater Misericordia. Amén. 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 ¿Quién fue el que rezó contigo? ¿Fidel? Está Jimena. Jimena y Fidel están aquí conmigo. Sí. Qué bonito rezaron. ¿Cuántos años tiene Jimena? Siete. Siete años. ¿Y Fidel? Y Fidel cinco. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por rezar con nosotros. Y vamos al segundo misterio. Gracias, eh. Gracias. Gracias, gracias. Sí, gracias. Ajá, va bien. Perfecto. Segundo misterio, segundo misterio doloroso, la flagelación a nuestro Señor Jesucristo. Cuando vayas a misa recuerda que con la cabeza velada el Padre y el ámito llega las risas, sella las risas. O sea, cuando con la cabeza velada el Padre sella las risas todas esas burlas que se burlaron de nuestro Señor Jesucristo. Y con la vestidura y con la vestidura del Hino piensa que él fue escarnecido con el alba en la vestidura. La estola y el cíngulo y el manipulo representan sus cadenas que él tuvo. También en la casulla sabe que fue de púrpura revestido. Recuerda también en el lugar del Calvario mientras te diriges al altar. Y recuerda que Cristo, mientras se dirigía a su muerte, a morir por ti y por mí. Así, recordando piadoso estas cosas, golpéate el pecho siempre que asistas a misa, reconociendo que es lo más grande que verás en tu vida. Vamos a ofrecer este misterio. Por la conversión de todos nuestros familiares, amigos, conocidos y por conocer. Por todos nuestros hijos, por todos los futuros matrimonios, por los matrimonios para que sean santos. Para que de nuestras familias salgan santas vocaciones sacerdotales y religiosas. Y para que nuestros hijos, si es la vocación de ellos tener un matrimonio, que sea un matrimonio santo. Amén. 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 diferente del objetivo de la sacrificio de la cruz. La misa es la aplicación de los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz sobre nosotros, pecadores. De esto se sigue que de un modo más completo y con un significado más sublime que los sacrificios del Antiguo Testamento, la Santa Misa debe de ser considerada como uno. Primera consideración, es una ofrenda de adoración y reconocimiento de la Suprema Majestad. Nuestro Señor Jesucristo adora a Dios tan totalmente como Él se lo merece en la misa. Honramos a Dios por el mismo Dios en nombre de Jesucristo. Ofrecemos este misterio para que todos los sacerdotes, obispos cardenales, el Papa, vuelvan a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre, a la misa de los santos. Y en todos los rincones del mundo entero, especialmente Maracaibo, Venezuela, haya misa tradicional. Amén. 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 Ave María, gratia plena, dominos tecum, beneいたis e mulieribus, e bene itus protos pentis tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, hora por nobis, pecadoribus, nuque e ti noramortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominos tecum, bene começar tui,谢 mugieribus, e bene itus protos pentis tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, hora por nobis, pecadoribus, nuque e ti noramortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus protospentis tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tin ora, mortis nostramen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus protospentis tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tin ora, mortis nostramen. Gloria, Patria, Filho, Espíritu Santo, sicutere nun principio, nun es sempre, en sécula, séculorum. Amén. María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tin ora, mortis nostramen. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en vos espero, dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Cuarto Misterio Doloroso. Nuestro Señor Jesucristo carga con la cruz a cuestas. Seguimos con las intenciones a la Santa Misa. La segunda intención es una ofrenda de acción de gracias a Dios, origen de que todas las bendiciones, también aquí Jesucristo toma nuestro lugar y agradece al Creador con perfección infinita por todas las bendiciones celestiales y terrenales, pues solamente Cristo puede cumplir eternamente nuestro deber de agradecimiento hacia Dios. También es una ofrenda de gracias a Dios. También es una ofrenda de expiación o de olvido de nuestros pecados de cada día y de cada deuda de castigos temporales por aquellos pecados mortales que ya nos han sido perdonados. La Santa Misa hace posible la misericordia ahí, donde hay suficiente dolor por los pecados mortales cometidos. Mi hija Pau va a ofrecer el cuarto misterio doloroso. Por el mundo, por cómo están yendo las cosas políticamente, que todos quieren votar a favor de la mujer. Donde sabemos que si se va a favor de la mujer, este mundo se irá a la ruina. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que el mundo se irá a la ruina? Entre el feminismo, entre el feminismo, el aborto, el que la mujer puede sola, entre muchas cosas. Y esas son cosas malas, ¿verdad? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Hace lo que ya está. ¿No te escucha, hija? No, dime. ¿En qué nos quedamos? En que esas son cosas malas, ¿verdad? El aborto, la sodomía, todo lo que está promoviendo la mujer en este caso, es en contra de quién? De Dios mismo. ¿Qué más? ¿Uno más? Entonces, lo ofrecemos para que tengamos gobernantes santos y familias santas. Empieza. Amén. 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 Muchísimas gracias por haber rezado, hija, con nosotros. Quinto misterio doloroso, la muerte, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En cuarta intención de la Santa Misa, bueno, voy a resumirlo una vez más. Las intenciones de la Santa Misa, primero, fue una ofrenda de adoración y reconocimiento de la suprema majestad de nuestro Señor Jesucristo, que donde adora a Dios tan y totalmente como Él se lo merece. En la Misa honramos a Dios por el mismo Dios en nombre de Jesucristo. Segunda, la ofrenda de acción de gracias a Dios, origen de todas las bendiciones. También aquí nuestro Señor Jesucristo toma nuestro lugar y agradece al Creador con perfección infinita por todas las bendiciones celestiales y terrenales, pues solamente Cristo puede cumplir eternamente nuestro deber de agradecimiento hacia Dios. La tercera es una ofrenda de expiación o de olvido de nuestros pecados de cada día y de una deuda de los castigos temporales por aquellos pecados mortales que ya nos han sido perdonados. La Santa Misa hace posible la misericordia allí donde hay suficiente dolor por los pecados mortales cometidos. Y en cuarto, la cuarta petición es una ofrenda de impretación o de plegaria. El mismo Jesucristo es quien ruega por nosotros en su sacrificio y las oraciones de nuestro Señor Jesucristo que son escuchadas. Buenas tardes, bienvenidos, déjame, Roberto Campos, dices que tú quieres subir. Ok, tú vas a ofrecer el quinto misterio doloroso. Permíteme, déjame, déjame, te encuentro para subirte. No, no te encuentro, Roberto. Déjame ver, permíteme. O aquí está. Ya te envié la solicitud. Si gustas hacernos el honor de ofrecer el misterio, quinto misterio doloroso. Hola, buenas tardes, saludos y bendiciones. Hola, buenas tardes. Amén. Este quinto y último misterio yo lo quiero ofrecer por usted, por su familia, lo quiero ofrecer por las ánimas del purgatorio, lo quiero ofrecer por todos los sacerdotes del mundo entero, especialmente por el Padre Pedro y el Padre Roberto de la Iglesia de Santos Inocentes. También hoy quiero ofrecerlo por mi familia, por mi esposa, por mis hijos, por todos los jóvenes del mundo que están perdidos en drogadicción, en alcoholismo, por el fin del aborto, por el fin de la eutanasia, el fin de la guerra, por la paz del mundo entero. Te lo pedimos, Señor, escucha nuestra oración. Que así sea. Empieces. Pater noster, cuis in celis, santificetor non vertum, adverneam rei non ton, fias voluntias tuas, sicote in celo et in terra. Pater noster, cotidianum de novis odie, te viti novis de vita nostra, sicote nos diviti bus, te vitori bus nostri, en ne nos enducas en tentationem, se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutos ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nuque tinora, mortis nostra. Amén. Gloria a Patria, et Filio, Espíritu y Santo. Sicutere non principio, et nun et semper, en saecula saeculorum. Amén. María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, tu y Jesús. Tu nos haces protegen, ora mortis sosibete. Dominus Jesus, debitia nobis debita nostra. Sálvanos a enia enfermis. Per sudin chelum ones animas, pra certianeas, que misericordia tua, maximan indigens. Amén. Amén. Requiem eterna. Requiem eterna. Dona es, domine. Dona es, domine. Eluxo, fento a lucha des. Recachen en paz. Amén. Ya casi te lo sabes todo. Recachen en paz. Sí, sí. Poco, poco. Poco, poco. Y pues gracias a Dios, pues gracias a Dios. Sí, gracias, gracias por rezar con nosotros. De verdad que necesitamos así hombres cabales que recen el rosario con nosotros. O que lo recen con sus familias, ¿verdad? Lo más importante es rezar en el núcleo familiar. Y gracias por ser un hombre de armas tomar. O sea, un hombre de carta cabal, como dice Monseñor Isidro Puente. Y sigue, sigue animado. Gracias, un honor, un honor de rezar con usted. ¿Desde dónde está, dice? Yo estoy aquí en California y pertenezco a la iglesia de Santos Inocentes de Long Beach, California. Pues sí, sí, rezamos mi familia y yo todos los días. Y pues yo rezo como cuatro rosarios diarios. Y pues me falta más. Me falta mucho que aprender. Quiero aprenderlo bien en latín todo completo para decirlo puro en latín. Porque sí he rezado en español, más que nada. Pero cuando empiezo a rezar en latín, muchas personas se van del Santo Rosario. Y mi idea es empezar a rezarlo puro en latín. Desde el credo hasta donde, como ahorita llegó usted. Pero es lo que me falta. Bueno, aprendamos juntos. ¿Sabes la Salve Regina? Para continuar con el Rosario. ¿Sabes la Salve? No me la sé muy bien. ¿Qué te parece si la hacemos? ¿Vale? Ok. Salve Regina. Salve Regina. Mártir misericordia. Vita dulce. Es ves Nostra Salve. Es ves Nostra Salve. A ti clamamos, exsulis filigemen. A ti suspiramos. De mentes, de flentes. De flentes. Ajá. Ine lacriman vale. Ea ergo, abogada Nostra. Y a eso, abogada Nostra. Y los tuos, y los tuos misericordias. Misericordias. Ogunos a nos converten. Ogunos a nos converten. Eyeso. Eyeso. Benedictum. Brutus ventris tui. Nobis pos auxilium. Nobis pos auxilium. Ostende. Ostende. Oclement. Oclement. Ajá. O dulce Virgo María. Ajá. Ora pro nobis. Ora pro nobis santa del genis. Un digni efi cameron. Promesione vos Cristi. Amén. Amén. Así es. Bueno, voy a poner, a ver si puedo, ya que está aquí, me hace el honor de ayudarme. Permítame. Déjame, déjame ver si puedo poner esto. Para que me ayude con la oración de Cristo Rey por la Patria. ¿Qué le parece si comienza? Si quiere usted, lee la primero y yo le sigo acá. Perdona, hermanita. Lo que pasa es que no puedo mirar muy bien porque vengo manejando. Ah, ok. No, no te preocupes. Entonces, pues muchísimas gracias. Entonces. No, no, no te preocupes. No te preocupes. Todo está bien. Sí. Quiero ayudarme. Quiero ayudarlo. No te preocupes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y entonces, ya como, ¿cómo se dice? Completamos este rosario ya con esta oración. Y primero Dios nos vemos, si Dios lo quiere, mañana. Y bueno, muchísimas gracias, que tengas un buen día. Gracias, hasta luego. Y bendiciones, hermanita. Gracias por tu irme. Gracias. Gracias, gracias, cuando quieras. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bye, bye. Hay una oración, bueno, mire esto de Santo Tomás de Aquino, que dice, El que no se enoja cuando hay justa causa para enojarse es inmoral. ¿Por qué? Porque el enojo busca el bien de la justicia. Y si puedes vivir en medio de la injusticia sin enojo, eres un inmoral, además de injusto, dice Santo Tomás de Aquino. Recordemos eso, porque hay veces que dicen, ay, pero no te enojes. Cuando estás mirando algo que está haciendo mal y todo eso y, ay, pero no te enojes, ay, no, es que esto, es que no está bien. O no, sí está bien. Cuando uno defiende, se enoja para defender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es justicia. Recordemos que mismo nuestro Señor Jesucristo se enojó con esos vendedores que estaban profanando el templo de nuestro Señor Jesucristo. Y, tristemente, ahorita, ¿cuántas veces no miramos eso en los demás templos? Es justo y necesario enojarnos, y no solamente enojarnos. Si ya la persona no quiso entender, si el sacerdote donde tú vas ya no quiere apegarse a la doctrina, al magisterio, al credo, oraciones, mandamientos, sacramentos. Si ya no quiere dar, impartir la comunión de rodillas y de la boca, ¿qué haces ahí? ¡Sacúdete! Mismo nuestro Señor Jesucristo nos dice, sacuden sus sandalias del polvo y váyanse a otra casa. O sea, vayámonos a otra parroquia, vayámonos a otra parroquia en que tengamos que manejar más lejos. Aunque vayamos a hacer un poquito más de sacrificio, oyes, es justo y necesario por la salvación de nuestra alma. Entonces, es necesario irnos de esa parroquia donde no quieren hacer caso, donde simplemente siguen con sus emociones, con su sensacionalismo, con su sentimentalismo, y no se apegan ya a lo que manda Dios. Y no recordamos que nuestro Señor Jesucristo está ahí, presente en el Santísimo Sacramento del altar. Muchas veces en las parroquias ya incluso se ha sacado nuestro Señor a un lado. Donde ya no más el sacerdote es el centro de atención. Oyes, salte, ve a una iglesia católica apostólica romana, a la misa tradicional, a la misa de ayer, de hoy, de siempre. Y rezamos la oración a Cristo Rey por la patria. Señor nuestro Jesucristo, Rey de las naciones y de los corazones, Dios que todo lo creaste, lo redimiste y has hecho a nuestro pueblo cristiano. Mira con ojos benévolos a esta nuestra querida patria, consagrada a tu Santísima Madre, y escucha a tus hijos que quieren volver a ti. Oh Señor, cristianos hemos nacido, cristianos queremos ser. Nuestra patria es su historia católica y su destino de grandeza es llevar tu nombre como bandera. Atiéndenos Señor en esta jornada siaga, y si está en tu Santísima Voluntad, aparta de nosotros este cáliz de amargura, dándonos la gracia de reconquistarte la patria. Que tu Santísima Madre, reina nuestra, conductora y vencedora de la lucha al final, aplaste la cabeza del enemigo que avanza extendiendo su poder internacional. Que el ángel que custodia nuestro suelo, aparte de nosotros la perfidia siniestra, el terror comunista y la siniestra masonería, aniquilen tus arcángeles a las sectas invasoras, y guarden a nuestras juventudes de la corrupción mental y moral. Pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, y si prefieres para nosotros la noche oscura de una pasión nacional, te pedimos Rey de los Reyes, no permitas que tu pueblo sea traidor. Antes prepáranos y danos el triunfar en el martirio, para la gloria de tu divina majestad, en reparación por tanta historia laica, y para que bajo el manto de la Virgen Soberana, te adoremos en la patria eterna junto a los que lucharon por ti. Amén. Hoy compartí un post, o una captura, se puede decir, del cardenal, ¿cuál fue? No fue cardenal Sara. Burke, del cardenal Burke, donde dice que nos preparemos, nos preparemos para la batalla que viene, nos preparemos muy, muy bien preparados, obvio, nuestro Señor Jesucristo nos lo sigue diciendo en toda su palabra, ¿verdad? En toda su doctrina. Él nos dice, prepárense, prepárense, porque que no los encuentre el ladrón desprevenidos. Tenemos que estar prevenidos. Entonces, preparémonos con los santos sacramentos, sacramentos frecuentes, confesión frecuente. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste? ¿Cuándo fue la última vez que me confesé? Que hagamos de verdad, hagamos verdadera acto de constricción, un verdadero examen de conciencia y vayamos a confesarnos antes de que sea demasiado tarde. La batalla viene, familia. La batalla viene. Y mismo Dios nos lo advirtió. En manos del anticristo viene una batalla donde le hará la guerra a los santos. Ahí mismo dice en Apocalipsis, le hará la guerra a los santos. Entonces, que pedimos la humildad y decimos, pedimos la gracia de que sea la voluntad de Dios sino a la nuestra y que no nos acobardemos en este tiempo de purificación. Le tenías a la humildad. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, oídme. Del deseo de ser reconocido, líbrame Jesús. Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame Jesús. ¿Saben qué? Deje, invito a alguien para que se suba, para que suba a Marce, ¿le gustaría contestar la letanía? De la humildad, le mando la invitación y ahorita le comparto para que mire. Permítame. Aquí está. Ya le envié la invitación. No sé si me pueda, esté disponible para contestar. Marce, le acabo de mandar la invitación para si gusta contestar. Hermosa, muchas gracias. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, déjame, pongo a mi esposo a contestar la letanía. Aquí está. Vamos, si quieres amor, empezamos la letanía. Oh Jesús, manso y humilde de corazón. Del deseo de ser reconocido, líbrame Jesús. Del deseo de ser estimado, líbrame Jesús. Del deseo de ser amado, líbrame Jesús. Del deseo de ser ensalzado, líbrame Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame Jesús. Del deseo de ser preferido, líbrame Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame Jesús. Del deseo de ser aprobado, líbrame Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame Jesús. Del temor de ser rechazado, líbrame Jesús. Del temor de ser calumniado. Del temor de ser olvidado. Del temor de ser ridiculizado. Del temor de ser infamado. Del temor de ser sospechado. Que los demás sean más amados que yo. Dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más estimados que yo. Que los demás puedan elevarse en la opinión del mundo y que yo pueda ser disminuido. Que los demás puedan ser escogidos y yo dejado a un lado. Que los demás puedan ser alabados y yo despreciado. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás puedan ser preferidos antes que a mí en todas las cosas. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás puedan ser más santos que yo mientras que yo sea tan santo como me sea posible. Jesús, dame la gracia de desearlo. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz nuestro corazón semejante al tuyo. Oración. Señor Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y una muerte de cruz. Para ser ejemplo perene. Que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de imitar tu ejemplo. Para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria. Aquí en la tierra. Podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. 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 se avergüencen de ponerlos en sus casas, de verdad. Hay muchísima gente que pone sus banderas anticatólicas, nazis y de todo. ¿Por qué nosotros como verdaderos cristianos no empezamos a poner y a sentirnos orgullosos de comprar la bandera y poner la bandera, representar lo que somos? Estuvo en Amazon. Amazon creo que me costó, no estoy segura si fueron 18 dólares por ahí, no me acuerdo, la mera verdad. Pero sí, en Amazon está la bandera, esta banderita del Sagrado Corazón. Está pequeña, pero aquí la tengo afuera. Bueno, pues entonces no nos avergoncemos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras, la música que escuchamos, con quién nos juntamos, que sea todo dando gloria y honor a Dios. Hola, me encantó el rosario del libro que usa, lo compró también en Amazon. Este libro, este libro de misal romano, usualmente lo compras en las librerías católicas, de verdad, o también lo puedes comprar en Amazon, pero en Amazon está un poquito más caro que si vas a las librerías. En Amazon te viene saliendo como unos 80 y algo dólares, con todo el manejo y de envío, pero si vas a una librería católica, por ejemplo, a una iglesia donde tengan un tradicional y tengan una librería, este te viene saliendo como en unos, ¿qué? ¿60 dólares? Sí, como unos 60 dólares, pero en cualquier lugar del mundo entero, mientras hay una misa tradicional, una iglesia tradicional, muchas veces tienen las librerías y entonces aquí lo tienen en las librerías. Entonces, ojalá y lo puedan conseguir. Aquí tiene, es el misal, ese es el que usamos para todos los domingos y todo el año, de verdad. No se tiene que cambiar, eso es lo mejor que puedes adquirir. Bueno, pues muchísimas gracias, que pasen bendecida noche. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Santa María, hora pronobis. Que pasen bendecida noche. Dios los bendiga. En manos de Dios encomendamos nuestro día. Gracias a todos por estar aquí. Amén.